Santos Colón nació en 1922, bolerista por excelencia. Su primera incursión musical la realiza con Fran Madera, un saxofonista famoso, en 1944. Su primera grabación se denominó Dímelo. Después probó en Nueva York y se unió a José Curbelo en Nueva York. Allí conocería a Mongo Santa María y es en Nueva York cuando Mongo Santa María lo recomienda Contito Puente. Con Tito Puente duró más de 17 años, más de 20 producciones discográficas. Luego integró La Fania a All Star, con quien estuvo en todas las giras y conciertos de La Fania en África, Japón, Cuba. Tuvo más de 15 grabaciones con La Fania. Corista, cantante, grabó como solista. En el 97 participó en el aniversario de Tito Puente. Murió unas horas más tarde después de haber ensayado el canto de dos boleros a los 75 años en el 98 un 21 de febrero.